El metro te lleva a cualquier parte de la ciudad, hasta el antiguo Egipto, gracias al museo. ¡Esto está genial! Es igual a los de la antigüedad. ¡Míralos! ¿Lo ves? Ah, ¿eso? Es un halcón. Para que la gente supiera que era la barcaza del faraón. ¡Ah! A mi maestra de historia le va a encantar. Al menos eso espero. Necesito sacar diez. Solo me falta algo por hacer. Ver si flota. ¡Ay, qué buena suerte! Podré ver si mi barco resiste el mal clima. Aunque se moja, continúa... flotando. Mi maestra de historia quedará muy impresionada. Con esto, ya cumplí con mi tarea. Necesito un diez para pasar, Jorge. Jorge sabía que Steve sacaría diez. Su tarea flotaba muy bien. Por desgracia, se estaba alejando. ¡No! ¡No! Espera, chico. No puedes entrar ahí. Usted no entiende. Mi tarea de historia entró ahí y tengo que recuperarla. ¡Es urgente! De lo contrario, señor. Seré compañero de clase de mi hermana el año entrante. ¡Qué duro! Sí, no sabe cuánto. Espera. ¿Qué? Lo que entra al drenaje llega a la planta de tratamiento de aguas residuales. Tal vez tu tarea esté ahí. Entonces iremos ahí. Aceites, de motores de autos y camiones, arena y grava, de construcciones o la que se usa en invierno para caminos con hielo, y sólidos. O sea, todo lo demás que termina en el agua. Zapatos, refacciones... ¿Barcos? Barcos. Todo termina aquí. Espera. Tu barco no está aquí. Está lloviendo. Pero el trabajador de sanidad dijo que todo lo del drenaje viene a caer aquí. Así es. Excepto cuando llueve mucho. El sistema no puede con todo el agua y se desborda. Ahora la tubería y los tanques están protegidos. No todo lo que se dirige aquí necesariamente cae aquí. Justo ahí. Baja por el río hasta el océano. Al menos creo que ese era mi barco. Ah, y en Egipto se usaban barcazas. Entonces, cuando llueve, todo se va al océano. ¡Qué terrible! Alguien debería advertirle eso a la gente. Sí, deberían pintar un barco con una X en las coladeras para que ningún otro niño vuelva a perder su trabajo de historia. Y también deberían pintar aves, peces y cosas que podrían navegar en los drenajes. Y luego pintar una taza de café con una X para que la gente sepa que lo que tiren terminará en el océano. Es una muy buena idea, Steve. ¿Lo cree? Ah, es decir, sí, lo es. ¿Quiere decir que tengo otro crédito? Tal vez. Fue una estupenda idea para tu trabajo, Steve. Ah, gracias. Aunque la mala noticia es que no estarás en clase de historia con Betsy el año entrante. ¡Qué bien! Steve tenía una buena nota. Y también el agua. Porque tratándose de basura, los monos no se andan con juegos. Ni la lluvia. Ni la nieve. Ni Charky. Podían evitar que Jorge viera a su banda preferida, Lobos de Plata, tocando en Endless Park. Gracias. Les agradezco mucho. Y ahora quisiera pedirle a Jorge que suba al escenario a tocar con nosotros. Sí, tú, nuestro admirador número uno. Ven acá. Hola, Jorge. Esto es para ti. ¡Uh! Dale, Marco. Muchas gracias por venir. Pueden tocar donde quieran. Adiós. Jorge, ¿qué tal si tocamos aquí mismo? Jorge tiene razón. Es demasiado grande. Y aquí es como el vestíbulo de Jorge. Demasiada alfombra. Ajá. El restaurante les recordó el pisguetis. Y los leones rugían demasiado fuerte. Por fin la banda encontró el lugar perfecto al lado de los T-Rex. Bien. ¿Será que el dinosaurio hace que nos escuchemos también? Jorge sabía que no era el dinosaurio. Era el tamaño del salón. El piso no tenía alfombra. Y la altura del techo. Esta es una composición llamada Arriba, Jorge. Deludo, él es ligero a la vez. Te va a sonreír y uno la es para mí. Sin saber qué dirá, tu día alegrará. Una enorme sonrisa es lo que él te dará. ¡Burra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Burra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nadar como un mono que te hace feliz. Le gusta cantar y muy alto saltar. Sin descanso siempre él se divertirá. Cuando sale a jugar todos decimos ¡Olé! Nos admira sin más, por eso hay que cantar. ¡Burra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Burra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nada como un mono que te hace feliz. Nada como un mono que te hace feliz. Nada como un mono que te hace feliz. ¡Qué bien! ¡Oigan! ¡Díganos! ¿Cuándo volverán a tocar? Es que ya no tenemos dónde tocar desde que nos quitaron nuestro escenario. Oigan, oigan, esperen. Esta banda es única. Si Jorge es su admirador número uno, yo soy el número dos. Por lo que he decidido construirles otro escenario. Y quiero que ustedes toquen el día de la inauguración. ¿En serio? ¡Bien! Trato hecho. Gracias, gracias. Y bienvenidos al nuevo escenario Blas. ¡Bienvenidos Lobos de Plata! ¡Dale, Jorge! Gracias al nuevo escenario, los Lobos de Plata sonaban de maravilla. Aunque Hundley se les uniera. Jorge se esforzaba por no despertar al hombre del sombrero amarillo. Pero hoy era sábado. Y el hombre iba a llevarlo al zoológico a ver un dragón. ¡Uh! ¡Ja! Bueno, en realidad no era un dragón lanzafuegos. Sino un dragón de Komodo. Como una lagartija gigante. ¡Oh! ¡Jorge! ¡Buen día, Jorge! ¿Te emociona ir a ver un dragón? ¡Uh! ¡Uh! Así que el metro es una gigantesca red de trenes subterráneos. Sí, hay un metro debajo de nosotros. Transporta a miles de personas y ocasionalmente a un mono a lugares de la ciudad, como a un zoológico. Y la entrada es justo bajando las escaleras. ¡Uh! ¡Ja! ¡Oye, espera! ¡No! ¡Jorge, espera! ¡Tenemos que... ...pagar. Lo lamento, oficial. Es su primera vez en el metro. No, no se preocupe. En mi turno los monos viajan gratis. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡No! ¡Espera! ¡Sosténgalo! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Yo, yo! ¡Espere! ¡Mi mono va en el tren! ¡Jorge! ¡Baja en la siguiente estación y espérame ahí! ¡Ah, no! ¡Quieres! ¡Ah! 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 ¡¿Qué?! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Quédate en el tren y ve al zoológico! ¿Puedes hacerme un perro? Sí, sé que es una jirafa, pero es lo único que sé hacer. Su atención, por favor. Debido a fallas mecánicas, habrá una demora de una hora en la línea hacia el norte. ¿Una hora? No importa, sal de aquí y a correr. ¡Adiós, retinal! ¡Chao! A Jorge le encantaba viajar en metro, pero estaba ansioso de ver... ¿a un dragón? ¡Uh! Y no solo vio un dragón rumbo al zoológico, también vio... ...una cantante de cólpera... ...bailarines rusos... ...y un cantante suizo. Por fin había llegado al zoológico. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Ah! ¡Lo lograste, Jorge! ¡Lo hiciste solo! Y... ...más rápido que yo. Bien, démonos prisa porque creo que lo van a... ¡Cerramos a las cuatro! ¡Lo siento! ¡Ay, no! Pero tardamos todo el día en llegar y deseábamos ver al dragón de Komodo. ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno. Creo que no llamará la atención un modo en el zoológico. ¡Ah, gracias! ¿Y por qué tardaron todo el día en llegar? Es una larga historia. ¡Ah! La próxima vez tomen el metro. Es más rápido. Era temprano en el campo y Jorge estaba ansioso de salir. ¡Ah! Es solo un poco de lluvia. Te daré una sombrilla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya sé. Veré en el ático. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Sabía que tenía una sombrilla. ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El carrito le pareció perfecto a Jorge. Era excelente para cargar cosas. ¡Ah! Debería deshacerme de algunas cosas. ¡Ja, ja, ja! Reunión anual de intercambio. Solo mañana. La basura de uno es el tesoro de otro. ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Es increíble, Jorge! Llevaré las cosas que ya no me sirven. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no! Esa pila se queda. Esta es la que se va. ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja! Sí, claro. Un sombrero nunca está de más. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Al día siguiente, Jorge esperaba que entre sus ramas y las cosas del hombre del sombrero amarillo encontrarían algo que Bill quisiera cambiar. ¡Mmm! Lo tengo. No lo necesito. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero me gusta tu sombrero! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres cambiar el sombrero? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El carrito? ¡Ajá! ¡Trato hecho! ¡Ay, no! ¡Se lo cambié al señor Quint! ¡Ah! Tranquilo. Tal vez puedas cambiárselo al señor Quint. ¡Ah! 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 Es una estupenda caña. Pero, por desgracia, ya le cambié el carrito a mi hermano por esta ballena que canta. Cuarenta y nueve toneladas de krill, cuarenta y nueve toneladas de krill, cuarenta y nueve toneladas de krill, yo me comí. El hermano del señor Quint, Plint, le había cambiado el carrito a su otro hermano, Quint, por un masajeador de espalda. ¡Ah! 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 Y la señora Reinking se lo había cambiado a Vicky. Lo siento, Jorge. Acabo de cambiárselo a unas personas de la ciudad. Se había esforzado tanto por recuperar el carrito y lo había perdido para siempre. Aquí no hay nada que yo quiera. Soy un artista. Trabajo con madera. Y estoy buscando varas... un poco... inusuales. Son las mejores varas que he visto. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí! Al fin tenía un carrito. Aunque ella no tenía nada que poner en él. Jorge estaba emocionado porque hoy vería su primer juego de béisbol. El equipo de Marco, los osos cachorros, contra los tigres bebés. ¡Oye, Jorge! ¡Lánzamela! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Quisiera batear también como atrapo. Nunca he podido hacer un honrón. Algún día lo harás, Marco. Mientras tanto, eres nuestro jugador preferido. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Jorge! Te presentaré al entrenador. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Jueguen bien! ¡Entrenador! Él es mi amigo Jorge. ¿Qué tal, chico? ¡Ah! Ah, si quiero ser un buen bateador, tengo que practicar. ¿Me lanza una bola? Oye, yo soy el entrenador. ¡Claro! Es buena idea. ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú qué harás? ¿Te gustaría calentar con el equipo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Oje! ¡Muy bien, Marco! ¡Mantén la vista en la bola! ¡Qué buena atrapada, chico! ¡Eres buen corredor! ¡Terminó el calentamiento! ¡Ya! ¡Es hora de jugar! ¡Increíble! ¿Quieres que me encargue? Aunque le divertía atender a los clientes, estaba ansioso de regresar al juego. Chico, ¿dónde estabas? ¡Ya, olvídalo! ¡Ya es hora! ¡Es la última entrada! ¡Final de la novena! ¡Estamos empatados! Tenemos dos outs y Marco va a batear, pero se lastimó el pie en la barrida y no puede correr. ¿Puedes correr las bases por él? ¿Si bateo la bola, correrías por mí? ¡Gracias, chico! ¡Hagámoslo! ¡Llegó la hora! ¡Después de dos entradas sin anotar, ahora los cachorros tienen que romper el empate! ¡Deseame suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Strike o no! ¡Strike dos! ¡Solo les recuerdo! ¡Tres strikes y fuera! ¡Sí, que fuera! ¡Continúa con Ron! ¡Con Ron, Marco! ¡Con Ron! ¡Lo hice! ¡Hice un con Ron! ¡Corre, Jorge! ¡Corre! Si las bases estaban en orden, debía correrlas en orden. Primero la primera. Luego la segunda. Y luego la tercera. ¡Continúa, chico! ¡Continúa! ¡Córrate, Jorge! ¡Córrate! ¡Sí! ¡Que bateo! ¡Que de arriba! ¡Los cachorros ganaron el juego! ¡Lo hice! ¡Hice un buen Ron! ¡No lo hubiera hecho sin mí, Jorge! ¡Estoy orgulloso! ¡Excelente bateo, Marco! ¡Y excelente carrera, chico! ¿Chico? ¡Ahí estás! Jorge amaba el museo. Cada vez que iba, descubría algo nuevo. Esta vez era la exposición del Polo Norte con iglúes y osos. Y también la del Polo Sur, con pingüinos. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Pero qué exposición era esta? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Son las nuevas máquinas expendedoras del museo. Expenden comida como leche, fruta, sopa, sándwiches. ¡Ah! Solo introduces una moneda y... ¡Ah! ¡Espera! ¡Te daré una! ¡Aquí hay una, Jorge! ¡Yo invito! ¡Hola, profesora! Oiga, ¿cómo van sus planes para la exploración de los polos, eh? ¿Te refieres a la Operación Nevada? ¡Ay! ¡No habrá operación! La Asociación Ártica y la Antártica no se ponen de acuerdo. Cada una cree que su polo es el mejor. Jorge no estaba seguro si quería sándwich, o sopa, o leche, o una manzana. ¡Manzana! Se preguntaba qué habría dentro de las máquinas y cómo funcionaban. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! Apuesto a que si ambos grupos cenaran juntos y lo platicaran, verían lo mucho que tienen en común. ¡Exacto! Mi apartamento tiene todo lo necesario. ¿Te gustaría ser el anfitrión? ¿Una cena? Ah, bueno. ¡Claro! Bueno, creo que sí. ¡Estupendo! Aquí está la agenda, recetas, menú y lista de invitados para mañana. ¿Mañana? ¿Mañana? Es el único día que ambos grupos estarán aquí. Yo represento al Polo Norte, el de la cima del mundo. Hmm, todo depende de cómo veas el mapa. Sí. Ah, gracias por acompañarnos esta noche. Y me permiten decir... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¿Esa es... una máquina expendedora? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! El postre especial de Jorge arrancaba con una moneda especial. El amor de Ñoki por los juguetes era lo que la Jorgeomática necesitaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren eso! ¡Ah, gracias! ¡Oh, qué maravilla! ¡Nieve en la montaña! Mi mamá me hacía eso. ¡Ay, igual a mía! ¿Cómo que olvidaste el evento? ¡Esto es perfecto! ¡Oh, qué maravilla! ¡Nieve en la montaña! ¡Oh, qué maravilla! ¡Seguile! ¡Oh, qué maravilla! ¿Qué maravilla! ¡Oh! ¡Mira ti! ¡Mira ti tú! Esto parece el Ártico. Yo más bien diría el Antártico. Los polos son polos. Todo es nieve, ¿no? Sí. Venga esa mano. Con gusto. Bien, Jorge. Gracias a ti, la Operación Nevada es todo un éxito. ¿Jorge? En cuanto a Jorge, estaba ocupado haciendo planes para su siguiente Jorge Amática. En la ciudad, cualquier cosa es musical en primavera. Pájaros. Abejas. Bandas. Y un cierto mono llamado Jorge. ¡Gracias! Hoy era para la banda. Hola, chicos. Ya me voy. Es Día de las Madres. Vamos por algo para tía Margaret. ¡Adiós! ¡Olvidamos el Día de las Madres! Mamá se sentirá muy sorprendida. ¡Jorge! ¡Hay que hacer una piñata! Jorge había roto piñatas, pero nunca había construido una. Esto sería divertido. ¡Listo! Oye, Hundley, gracias por posar. A Hundley le encantaba que su raza recibiera la atención que merecía. ¡Qué bien se ve! Ahora solo hay que esperar a que se hornee. ¡Sí! Pero estaría mejor si tuviéramos la loza de mamá y zarapes. Pero ¿cómo lo sacará sin que se dé cuenta? Creemos que como a mamá le gusta caminar, podrías llevarla a una larga caminata antes de venir a la avenida N. Ahora todo se ve de la forma que a mamá le gusta. Le hubiéramos comprado unas flores. ¡Podemos hacerlas! ¡Ya falta muy poco! ¡Ay! ¡Todo huele tan bien! ¡Ay! ¿Qué es esto que se ve tan rico? ¡Es pegamento! ¡Denme algo que me quite este sabor! ¡Un pepinillo! ¡Eso! ¡Eso no era un pepinillo! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Creerán que es la señal! ¡Ya extraño a los niños! ¿Qué te parece si vamos por ellos? Y así iremos a un restaurante. ¡Ahí vienen! ¡Rapta! ¡No, no, no! ¡Levanten todo! ¡Dense prisa! ¡Ocúltense todos! ¡Ay, Jorge! ¡No! Sí, me callo. ¡Sorpresa! ¡Oh, cielos! ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Feliz Día de las Madres, mami! ¡Y mira! ¡Te hicimos una piñata! ¡Está preciosa! ¡Era una obra de arte! ¡Dale, dale, dale! ¡Nada mejor para una fiesta que una piñata de perro! ¡A la izquierda! ¡Un poco más! ¡Vaya un poco! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, no! ¡Bravo, mami! ¡Así se dice! ¡Este fue el mejor día de las Madres de mi vida! ¡Y no lo hubiera podido hacer sin Jorge! Sabemos que a los monos les gustan los autos... ...de todo tipo. ¡Jajaja! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ajá! ¿Estás listo? ¡Y... ¡Fuera! ¡Oh! ¡Lise! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oops! ¡Vaya voltereta! ¡Me recuerda algo! Me hubieran visto cuando casi me vuelco en la carrera Descendía por la colina y cuando aceleraba a máxima velocidad, se zafó un neumático Creo que Bill se refiere a la carrera improvisada, Jorge En la que los niños hacen y corren sus autos Y hoy hay una carrera en la colina Boisenberry ¡Miren! Bill, ese automóvil está increíble ¿Tú lo hiciste solo? ¡Por supuesto! Tiene tracción trasera, frenos de disco y su paracaídas ¿En serio tienes un paracaídas ahí? Más vale ser precavido ¡Igual yo! ¡Quiero un auto como ese y voltearme en la colina! ¿Quieren entrar a la carrera improvisada? ¡Sí, sí, doble sí! Si hablan en serio, deberán usar el manual Aquí dice todo lo que necesitan y... ¿Cómo armarlo? ¿Quieren que les ayude? En mi época yo era un gran corredor de autos Lo siento, es contra las reglas Los concursantes deben hacer sus autos Es cierto, muy bien Pueden tomar prestado lo que necesiten de la casa ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Olvidé ponerle el freno! ¡Ah! ¿Oíste lo que dijo? Jorge y Ali tenían su freno Bien, parece que ya está Lo probaremos de camino a la carrera ¡Ah! 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 ¡Listos, competidores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Funcionó! ¿Qué tal, chicos? ¡Lo lograron! ¡Fuera! ¡Y ahí van! ¡Cielos! ¡Ese es mi kayak! Y esa es mi vagoneta. ¡Golgue, Golgue! ¡Esa es mi carreta! En un tramo, Jorge y Bill iban al parejo. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Golgue! ¡Golgue! ¡Rápido! ¡Golgue! ¡Golgue! ¡Rápido! Ahora veamos quién ganó. ¡La carreta del señor Rengis! Fue una participación poco usual, pero cumplió con las reglas. Y nuestros participantes, Jorge y Ali... ¡In fin! Pocas cosas atraían la atención de un mono curioso. ¿Qué será esto? ¡Está bien! ¡Oh, lo envía mi mamá! ¡Feliz cumpleaños, tu mamá! ¡Qué lindo detalle! ¿Oye su cumpleaños? Sí, así es. Y Jorge y yo vamos a festejarlo. ¡Ay, se me hace tarde! Jorge, guárdame esto, por favor. Volveré a las siete para celebrar, ¿eh? ¡Adiós! Si fuera mi cumpleaños, yo haría una fiesta. ¿Quieres hacer una fiesta? ¿Ah, una fiesta sorpresa? Eso es mejor. ¿Sabes cómo organizarla? Con los pasos uno, dos, tres, cuatro. Necesitas uno, un apartamento. Dos, tus amigos. Tres, un pastel. Y cuatro, decoración. Uno, dos, tres, cuatro. Eso parecía muy fácil. ¿Sabes? El de un brazo de Jorge cabe perfecto en la nevera promedio. Pastel y decoración. Todo era tan fácil a la medida de Jorge. He's a monkey named George, got a friend with a hat. He's a furry brown fellow, and we like him like that. El pastel en la nevera. La fotografía en la pared, y la estrella no fue problema. Estaba listo para sus invitados. ¡Astrea! ¡Hola, Giorgio! Pero no para su tamaño. Espero sea buena hora. ¡Vamos por mí! ¡Ah! Veo que tu apartamento es de dos Jorge's de altura. Y muebles a la medida. Único. ¡Oigan, oigan! ¡Ahí viene! ¡Ah! Jorge tiene razón. Hay que ocultarnos. ¿Qué tal, amigos? ¡Sorpresa! ¿Una fiesta? ¿Para mí? Gracias, Jorge. Lo siento. También yo. ¡Oigan, oigan! ¡Toquemos algo de música! Un apartamento a la medida de Jorge estaba bien para monos. Pero no para el tamaño de las personas. ¡Ah! 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 Esto estaba mejor. Todo era del tamaño que debía ser. ¡Ah! Excepto el pastel. ¡Ah! Eran las seis. Solo le quedaba una hora. Y tenía que empezar de nuevo. Quería todo del tamaño adecuado. Así que decidió tomar medidas primero. ¡Ujé! Esta vez pidió el pastel del tamaño adecuado. ¡Ah! Y una escalera más alta. ¡Jorge, ya llegué! ¡Sorpresa! ¿Esto es para festejar mi cumpleaños? ¡Oh, wow! Todos mis amigos. Y mi fontanero, mi dentista, mi barbero. Estaban en su directorio. Jorge lo organizó todo. ¿Ah, sí? ¡Ay, gracias, Jorge! Después de todo, no era tan malo ser un mundo pequeño en un mundo de grandes. Y lo más importante, sus abrazos eran del tamaño adecuado para él. Era un día emocionante para ser un perro portero. Porque él y el portero esperaban una entrega emocionante. ¿No dormiste anoche? Yo tampoco. Esta gran entrega me quitó el sueño. ¡Hielos! ¡Qué gusto me da verte! Cuando el portero decía gran entrega, se refería a una gran entrega. ¿Qué hay en la caja? Mi pueblo del oeste. ¿El pueblo entero? ¿En una caja? Ajá. Es para mi maqueta del tren. Ojalá pudiera armarlo ahora. Pero estoy trabajando. Sí, lo armaremos. Me encantan los trenes. Oigan, gracias. Aquí está. ¡Wow! Hundley y el portero habían construido una maqueta de tren increíble. Con un pueblo del futuro, un pueblo granjero y un pueblo en la montaña. ¡Wow! ¡Wow! Este es el lugar del pueblo del oeste. ¡Wow! Tranquilo, Hundley. Jorge y sus amigos lo harán con mucho cuidado. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Wow! Está bien, Hundley. Si te preocupa, quédate para que veas todo lo que hacen. Cuando terminen, te duermes. ¡Wow! Ojalá hubiera forma de levantar rápido esto. Oye, buena idea, Jorge. Haremos un tamiz con nuestros dedos. Tamizar era muy tardado. Y aburrido. Y a un perro somnoliento le producía más sueño. Me siento como minero en una película del oeste. Un minero en una mina. Una hija poseía. Era bella, era fina. Se llamaba Clementina. Era bella, era fina. Se llamaba Clementina. Esto era más grande que el perno de la caja. Si lo usaba para hacer agujeros, el perno pasaría por los agujeros. Pero ese tenía el tamaño perfecto. Haría agujeros que dejarían pasar la arena, pero no el perno. No puedo creerlo. ¡Ahí está! ¡Ojalá! ¡Buen trabajo, oficial! ¡Oigan, ahí está! ¡Bien hecho, Hundley! ¡Tú tienes el mejor tamiz! ¡Sí, tu nariz! Ahora, ¿quién pondrá el perno? Ya no queremos que se pierda. ¡Oigan, mi pueblo! ¡Ya está listo! ¡Ah! ¡Ah! Y me guardaron el último perno. ¡Fantástico! Hundley estaba feliz de ver el tren caminando. ¡Quedó increíble! Y ya tengo el nombre perfecto. Hundley Bill. ¿Qué te parece, Hundley? ¿Hundley? ¡Iráfico! ¡Eh! ¡Oigan, hombre! ¡Un shortage tarifas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.